con la distribución del contenido, hay que ser profesionales, por favor, lo dijimos el otro día. Tres horas hay que ir a un chamulchando, tres horas, dame un tirito y me voy a bailar. Dame un tirito, que sea, que quiere cortar el momento, boludo, que pausa, que sorriquezme, vamos a jugar.